¿Qué tal? Buenas noches, Jorge Lalo, a todo el equipo. Así es, en el Hospital Municipal de Urgencias nos encontramos próximamente a cumplirse unas 36 horas desde que ingresó este joven de 17 años y como escuchábamos, ¿no? Todavía no se saben exactamente los detalles, pero al parecer habría caído en este túnel de Plaza España que tiene alrededor de unos 7 metros y que lo ha perjudicado severamente. Está grave, pero tenemos actualizado el parte médico con el jefe de guardia, Ariel Peralta, para que justamente nos actualice cómo se encuentra Ezequiel a esta hora. Bueno, el paciente permanece entamado en terapia intensiva, se encuentra bajo coma farmacológico en asistencia respiratoria mecánica, con una evolución estable, hemodinámicamente estable hasta este momento y aún continúa con drogas hipnotrópicas que se están manteniendo para mantener su estado hemodinámico. ¿Cuál es el pronóstico para los siguientes días? Y eso va a ir evolucionando lentamente y se va a ir viendo día tras día cómo es la evolución neurológica del paciente después de haber sido intervenido quirúrgicamente. ¿Pudo tener algún tipo de visitas, ingresar los familiares? Los familiares se les está dando el informe y el parte médico correspondiente, teniéndolos al tanto de la situación del paciente, por supuesto. ¿Hubo operación? ¿Cómo salió? Sí, se le realizó una neurocirugía el día sábado. La cirugía fue una cirugía de urgencia, una cirugía de necesidad, una craniectomía descompresiva y evolucionó bien de la cirugía dentro de la gravedad del cuadro, por supuesto. Bueno, muchas gracias Ariel Peralta. Bueno, esta es la actualización del parte médico a esta hora, que claro, es lento, ¿no? Esta recuperación muy grave ha quedado después de caerse de este túnel. Por supuesto que los familiares, el padre, la madre, lo están acompañando. En estos momentos también se encuentran sus amigas, las cuales, bueno, en los distintos noticieros de Canal 12 estuvieron relatando cómo habrían sido los hechos que todavía se están tratando de esclarecer a través de estos relatos y a través también de las cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas. Y ustedes podrán ver, seguramente, en uno de los videos que se han viralizado la cantidad también de gente joven que a la noche sale y, bueno, y con los celulares, por suerte, se pueden registrar estos momentos de tensión, pero lamentablemente es poca la ayuda que se brinda en esos momentos, ¿no? Estaremos pendientes a más detalles que se vayan actualizando en las próximas horas. Bueno, gracias.